El profesor de Taekwondo, Rogelio Ávila Cinta Negra Octavo Dan, habló en exclusiva para las cámaras de MBM Deportes sobre su visita a Oaxaca y nos dijo qué es lo que el Taekwondo puede brindarle a los niños. Tenemos programas de exámenes para promocionar a los alumnos porque de alguna forma tiene que haber una motivación. Y ahorita estamos ya cerrando el ciclo de este examen que iniciamos desde el jueves en toda la costa a como unas 10 escuelas por allá. Ayer también estuvimos ya aquí en Oaxaca y terminamos ahorita con este examen. Bien porque el trabajo de los maestros es bueno, bastante bueno. Están los papás desde luego porque tenemos que hacerlo todo abiertamente. Y ahora ya retomando un poquito el Taekwondo, ahora lo hemos hecho formativo, educativo. Por eso ahora tenemos más niños que adultos. Aunque de alguna forma el Taekwondo viene siendo un arte marcial que nos va dando y vamos adquiriendo muchas cosas como tener más confianza, que los niños se porten mejor, que de alguna forma tengan algún deporte, alguna válvula de escape. Por toda la energía que traen, ¿verdad? Con más de 37 años de experiencia dentro de esta disciplina en la que se inició aprendiendo directamente del maestro Daewon Moon, padre del Taekwondo en México, el profesor Rogelio Ávila pertenece a la primera generación de Taekwondoines del país. Ávila Corona platica sobre el nivel de Taekwondo oaxaqueño y de la seleccionada nacional, la profesora Arleth Carrasco Montaño, Quinto Dan. Pues el nivel es bueno porque todo es trabajo y esfuerzo de los maestros y nosotros los conocemos de muchos años. Y pues bueno, a veces hay que esforzarse un poquito más con algunos alumnos que no tienen la capacidad para nivelar el examen. Y desde luego, desde el momento que ellos hacen el examen, están preparados. Nos enteramos de eso, desde luego nos da mucho gusto porque ella le ha dedicado mucho tiempo a esto, le gusta. Para hacer todo esto necesitamos pues el gusto de hacerlo. Las facultades que tiene ella lo ha desarrollado y desde luego, como dicen, los viajes ilustran, los viajes, las competencias, la experiencia y todo. Y este, pues yo creo que va a ser un muy buen papel. Es difícil estar entrenando y estar responsabilizándose de alumnos, ¿no? Porque los papás son muy celosos. Viene el nivel, este, modo Juan Madero, la nuestra. Madero, desde luego siempre que venimos a esta escuela, yo vengo cada dos años porque le damos la vuelta a la república. Siempre hay buen nivel, buen espíritu, este, la gente está entregada a eso. Y desde luego, como dicen, este, las cosas se parecen a su dueño, ¿verdad? Entonces la imitan mucho a ella y que bueno porque técnicamente es buena. Y desde luego, tenemos que cuidar todos nosotros, ¿no? Por su parte, la oaxaqueña Arlet Carrasco agradeció la visita del profesor Rogelio Ávila y los dos enviaron un mensaje a la niñez oaxaqueña. Yo me siento muy orgullosa de tener al profesor Rogelio Ávila aquí con nosotros. Como lo dice él, casi cada dos años o tres años viene a Oaxaca. Las puertas de nuestro orden están abiertas y es un orgullo tenerlo aquí en un cinta negra octavo dan. Uno cualquiera llega hasta ese grado, se necesita de mucha constancia y mucha dedicación, ¿no? Y bueno, le agradecemos mucho estar con nosotros, profesor Rogelio. Realmente ha sido un examen diferente a todos los demás, como siempre lo hace. Le agradezco mucho que venga a dejarnos un poquito de su sabiduría, ¿no? Que sigan estudiando, que se preparen y desde luego estar al pendiente de ellos y que sean obedientes. Eso es muy importante. Todos los que nos están viendo, pues practiquen algún deporte. Y si se inclinan por el taekwondo, las puertas de Midoyen están abiertas. Mudo, Juan Madero, Oaxaca. Él les abre sus puertas. Hay que dejar atrás el sedentarismo y bueno, hay que mantener una alimentación saludable. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.